¿Qué es el memorial de Malvinas? Mañana a la noche, mejor dicho, el 8 a la noche, vamos a tener un acto que es muy emotivo para nosotros, porque los rionegrinos vamos a esperar la llegada del Día de la Independencia en el memorial de Malvinas, junto a nuestros veteranos de guerra. Y en ese memorial que simboliza a los 649 últimos héroes que tuvo la patria, que resumen también a los héroes de la guerra de la independencia. Y lo vamos a hacer ahí, a orillas del mar, mirando hacia Malvinas, que es el lugar donde Gran Bretaña, de forma más evidente, pone en evidencia, valga la redundancia, la situación de nuestro país respecto a su soberanía. Así que, bueno, ahí sí va a ser ese acto, va a ser muy emotivo para nosotros, porque lo estaremos compartiendo con nuestros veteranos de guerra que de distintos lugares de la provincia se van a acercar para estar ahí, a las 12 de la noche, y cantar el himno todos juntos. Por supuesto que están invitados todos los vecinos, no hace falta que estén toda la noche. Al atardecer ya habrá gente en el lugar, vamos a compartir mate cocido, chocolate caliente, tortas fritas, y a las 12 de la noche cantaremos el himno.